Cine Latino presenta a Diego Luna, con todo el sabor del Caribe en la piel. Baile Caliente, Noches de La Habana. Cuba 1958, en tiempos de revolución, él encontrará la razón para revolucionar su mundo. Hay una revolución allá, ¿y qué es lo que hago? Pintar autos robados y ser niñera. No, mantienes a tu familia viva, eso es lo más importante que podrías hacer. Para vivir, soñar, enamorarse. Para bailar, una pasión que entra por los pies y se queda en el corazón. El baile te deja ser como quieres ser en ese momento. Lo tengo. ¿Tienes que? Diego Luna, Romola Gaty y la aparición especial de Patrick Swayze. Baile Caliente, Noches de La Habana. Estreno en Domingo Estelar, domingo 4 de noviembre, a las 11 pm, 8 pacífico, por Cine Latino.